Del 21 al 30 de septiembre va a ser la fecha en la cual se va a desarrollar este encuentro. Estamos con muchas expectativas, principalmente agradecida por los artistas, que son los que generan todo esto, porque sin la movilización y el apoyo de ellos no podría ser posible. Y agradecida a todas las instituciones, al gobierno de la provincia, a la municipalidad, a todos los que están apoyando este encuentro, porque sin el apoyo no es posible hacer nada. Así que, principalmente agradecida. Bueno, hablando de artistas, hasta ahora, ¿cuántos artistas van a estar aquí en Candelaria? Van a haber artistas de todo el mundo, incluido artistas nacionales, un número de 60 artistas invitados, que son artistas que vienen invitados a través del movimiento Italo Grassi, que es el movimiento al cual yo pertenezco, y bueno, el cual hicimos la convocatoria a través de su coordinador, que es Raúl Orozco. Así que esos son los artistas que van a venir invitados. Y va a haber artistas también de la provincia de Misiones que van a participar en el desarrollo de murales, los cuales se van a presentar bocetos para poder hacer una selección, ya que hay bastante gente que quiere participar. Y el resto de los artistas, alumnos, estudiantes y amantes del arte y la cultura que quieran participar, se van a anotar a manera de capacitación para colaborar con los maestros del muralismo que van a venir a dejarnos sus obras. Bueno, 60 artistas en total. De la provincia de Misiones, ¿cuánto van a ser? Y yo le calculo que van a ser 10. 10. Sí, 10 muralistas o artistas que van a dejar un mural, más todos los colaboradores, alumnos de la Facultad de Arte, que van a participar con sus profesores, escuelas secundarias, talleres de arte, talleres de posadas, montoya. Así que calculale que van a andar rondando Candelaria alrededor de 150 personas que aman lo que hacen, que aman la pintura, que aman el arte, que aman los murales y que sobre todo aman el servicio a la comunidad, ¿no? Porque hay que destacar que los muralistas, yo me considero muralista porque amo lo que hago, me encantan los murales, trabajan y desarrollan su arte con una temática social y siempre lo hacen para el otro, ¿no? Ellos van a venir, van a dejar su obra y la van a donar para el pueblo de Candelaria y bueno, y van a dejar todos lo mejor para que esa obra perdure en el tiempo, sea bella, cuente la historia de este pueblo y sea parte de un circuito turístico que bueno, que vamos a disfrutar todos y sobre todo los turistas que vengan a Candelaria. Bueno, yo me atrevo a adelantar un título, ¿no? Candelaria es la ciudad de los murales. O sea, se va a transformar en eso, ¿no? Viste que cada ciudad tiene el subtítulo. Sí, sí. Y hace mucho, en ese sentido, yo siempre decía, ¿cómo gustaría que Candelaria sea la ciudad de...? ¿Viste? Luego del récord guine, la mateada más grande del mundo, eso fue una referencia importante. Pero creo que esto va a ser algo realmente grosso de verdad, ¿no? Yo creo que, creo, ¿no? Que teniendo las ganas y la posibilidad de hacer algo por Candelaria, siendo que a mí me tocó vivir en Candelaria, ¿no? Yo venía de otro lado, pero siempre me gusta hacer algo en el lugar donde estoy viviendo. La posibilidad está, los recursos se consiguen y lo importante es la gana y la voluntad, ¿no? De la gente y de los que quieran progresar y que Candelaria sea. O sea, si es por mí, Candelaria va a ser la ciudad de los murales. Y te lo garantizo. Tenemos ya 20 murales en Candelaria, realizados con alumnos, con niños, con gente adulta, de todas formas. Toda la gente participa en esta actividad. Es algo que une a la gente en un objetivo común, que es embellecer el espacio donde uno transita, que es entablar una relación con el prójimo, ¿no? Una relación de cooperativismo también, porque es un trabajo que se hace en conjunto y es para la gente. Así que, o sea, es uno de los objetivos más fundamentales y con este encuentro vamos a conseguir que Candelaria tenga alrededor de 80 murales.